La cocina de casa llena de cristales rotos. Realmente me asusté, agarré mi arma, le disparé el gato y noté que uno de los de mis... ¿cuántos oscars? ¿oh seis oscars? El quinto faltaba. Al día siguiente se aparece en el set con un oscar en la mano diciendo que se lo había regalado yo y no me acuerdo haberlo hecho porque no volví a regalar un oscar desde el 95 pero lo tenía él. Pero no, decían que él tenía bronca conmigo pero no creo, él nos sonreía muy felizmente cada vez que hacíamos la cocina. Lo único es que un día llegó con el vestuario mío, vestido con el vestuario mío y dijo que él era tan bueno que podía hacer de los dos personajes al mismo tiempo. Y le borró con una lima de uñas mi nombre. Tenía por el lado de adelante su vestuario y de lado atrás mi vestuario. De todas las veces que comimos juntos nunca pagó la champaña. Y sí, lo interpretó fielmente a lo que Guión decía pero no... La verdad no sé tampoco por qué hizo eso, pero es un muy buen actor. Se me debe 15 dólares de un colectivo que se tomó, siempre traía una que otra mujer al set, la golpeaba enfrente de nosotros y le pedía al director si lo podía ir grabando mientras, que después lo editaba y lo subía a YouTube en su casa. Es una suerte que tuve que solamente hablar con él en postproducción porque en la película me dejaron grabarme a mí hablando de la pared y luego lo editaron por computadora para que parezca que le estoy hablando a él. Pero en realidad no hicimos ninguna de las escenas juntos. No sé cómo decirlo, es una mierda de personas. Esa es la mejor palabra que se puede utilizar. Abidmire for years, you know, saying bravo, bravo, and then, you know, and then the next day the American press just absolutely lambasted, you know, me and the film. It's one of the performances where he dug down deep and gave of himself so sense as it was just about being in a moment, and he was a dangerous element. I mean, he was a dangerous element, and he remained a dangerous element. I mean, he was a dangerous element. I mean, he was a dangerous element. I mean, he was a dangerous element. Esto es el instructor, el instructor, y vine a destruirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Sí, pero se solucionó todo. Ya cuando fuimos a Nueva York a terminar de grabar la última escena, podía distinguir algunos colores, el verde, el rojo... Pero no, fue un viaje muy divertido, no paraba de decir tonterías. Casi se arroja por la ventana. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, también parte de los brazos pudo volver a moverlos lo suficiente como para dirigir. Casi toda esa parte, digamos, de las 8 horas de duración de la película, aproximadamente de las 40 minutos que grabamos en Timbuktu, se comunicó a través de un pequeño tubo de plástico que estaba conectado directo a la garganta. No se escuchó una mierda igual lo que decía, así que lo hicimos como nos pareció. La enfermera que lo atendí estaba muy buena. Sí. Bien. Señor Jonathan Posada, usted como actor de esta famada película, ¿podría darnos, por favor, ciertas respuestas a curiosidades que tiene la audiencia? Sí. Es cierto que uno de los espectadores en la avant-premier de esta película volvió a poder utilizar sus piernas después de 10 años de paraplegia de tan solo ver las actuaciones de los grupos estelares? Claro. Veamos. Si usted tuviera entre que elegir entre el mejor actor de esta película y el peor actor de esta película, ¿cuál cree que usted se llevará el Oscar? El peor. Perfecto. Dígame, ¿cómo consiguió el Sharingan? Maté a mis mejores amigos. Dígame, ¿es cierto que los animales utilizados en la película están todos taxidermizados desde hace 10 años, tal como lo pidió el director? Claro. ¿Es cierto que se utilizaron ballenas azules para fabricar las medialunas del catering de esta película? Correcto. Estaba más linda que nunca. ¿Es cierto que solamente de los fondos que fueron destinados a la película, el 10% se destinó para esta misma y sus efectos especiales? ¿Y el otro 90% fue para pagar la fianza de los actores? Por supuesto. Según nuestra base de datos en internet, se dice que esta es la película donde más veces se utiliza el término Coca-Cola. ¿Qué tiene que decir al respecto? Coca-Cola. ¿Qué tiene que decir al respecto? Configurar el ebay. Una vez en este momento. Goxen, arroja. Thl carbón, flushed y yahai. Dale, dale, yo sigo grabándose, después se dice, después se dice. ¿Sabes que no lo dice? ¡Hijo de puta! ¡Habirándolo! ¡Habirándolo! Dale, de ahí, dale, dale. ¿Sabes que no lo dice? ¿Sabes que sería incapaz? Yo. De sanarte a vos. ¿Es cierto que la Unión Económica Europea y el Efrésito de Salvación contribuyeron a los fondos para la producción de esta película? Sí, es cierto. No, no, pará, ahora tengo que volver a decir yo, que sea continuo. No. 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 No.